ADS Estudios Los huesos se dan un viaje, pero sin tener papeles Hay que hay pilas de mujeres que lo dan por efectivo Moca con todos los chivatos, por eso yo estoy activo Siempre acuerdas con lo mío, porque no estoy en paquete Te pasaste, te enfrentamos y ya hacemos tu boquete Todo el mundo está clarinete, que es loco conmigo Que si no eres de mis bloques, te encerramos a ti Con palomo yo divido, pa' no volver a caer preso Ando en música y dinero y no me salgo del concepto Burlado en la discoteca, destapando pila de wiki Y el coro que yo controlo, ahora no apodarlo Ricky Burlado en la discoteca, siempre acuerdas con lo mío Porque no estoy en paquete Que lo dan por efectivo Empezamos desde abajo, ahora sonamos en todos lados Burlándonos en la discoteca, bebiendo rumo hasta que amanezca Empezamos desde abajo, ahora sonamos en todos lados Burlándonos en la discoteca, bebiendo rumo hasta que amanezca Cuando yo empecé nadie me brindó su apoyo Nadie quiera grabar conmigo porque hacía tollo Hice mi nombre en que te quilla pero si yo te quillo Suena mi voz en tu mente al letrallo Yo a él yo lo tengo sufriendo del cuello Donde quiera sobresalgo por la mente y el galillo A estos raperos lo empaque este rollo Y no porque te saludo yo soy de los tuyos Soy un nuevo escuela y le doy clase a la vieja escuela Disparo cuando monto la consola Me jodaron traga bala, a estos raperos le doy su pela Soy el único asesino que he vuelto un tema a capela Empezamos desde abajo, ahora sonamos en todos lados Burlándonos en la discoteca, bebiendo rumo hasta que amanezca Empezamos desde abajo, ahora sonamos en todos lados Burlándonos en la discoteca, bebiendo rumo hasta que amanezca Sin pagar payola, sonamos en los callejones En todos los rincones, sin tener lambones Todo el que me ve, me dice pana mío Tú no te imaginas en el lugar que hemos subido La menor es quemangao Es por un sonidito que yo vivo cotizado Con esfuerzo y conmigo Le doy gracias a Dios, porque fue el que me ayudó Así que anótalo en la lista Yo te rompo cualquier pita y me como tu amiguita Yo me la como Y me como tu amiguita La clave Hay que decirte La gente mía MJ La para del barrio El objetivo principal Ya, tú saben el nivel que estamos Vuelta eso ahí Empezamos desde abajo Ahora sonamos en todos lados Burlándonos en la discoteca, bebiendo rumo hasta que amanezca Empezamos desde abajo Ahora sonamos en todos lados Burlándonos en la discoteca, bebiendo rumo hasta que amanezca Ey! Yo soy Jefferson el Tiger 500 Giga Jason el Psicopata Trini Liberato La mamá de las menores Él es el Morisset Yamile Batista Liberato L.R.I.C. Dandy Lowe Dandy Lowe Que lo que Yo, Johan el King Rapper 500 Giga lo controle L.R.I. E.S.E. Dandy Lowe Tres ¡Gracias!